La Presidenta de la República había creído al principio de este año un programa de infraestructura ferroviaria municipal que en este caso incluye 44 pasos bajo nivel y sobre nivel. Esto nos va a permitir fundamentalmente mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la seguridad de los peatones, mejorar la frecuencia de los trenes e integrar la trama urbana de cada una de las ciudades. En este caso estamos firmando con 16 intendentes que comprenden las 7 líneas del área metropolitana. La inversión para los 44 pasos a nivel son 2.540 millones de pesos. Es una obra que ha sido absolutamente descentralizada en cada uno de los municipios y auditada por el Gobierno Nacional. Como yo les señalaba, esto incluye la renovación casi total de los coches de pasajeros. Ya hemos comprado la línea San Martín, línea Mitre, línea Sarmiento, línea Roca. Estamos en un proceso solicitatorio para el Belgrano Sur. Estamos en un programa integral de renovación de vías. Hemos llamado a licitación para la renovación total de la vía Rosario-Buenos Aires. Estamos llamando ya estos días una licitación para la vía Mar del Plata. También estamos llamando a licitación para la renovación casi total de la línea Mitre. Estamos mejorando las estaciones. Es exactamente un plan integral que aspira fundamentalmente a mejorar la calidad del servicio de transporte ferroviario que prestamos a los pasajeros. Que incluye también el servicio de información al pasajero. Ustedes ya saben, funciona la línea Mitre en sus tres ramales. Que funciona la línea Sarmiento. Que está a punto de empezar a funcionar en la línea Roca y extenderse al resto de las cuatro líneas. Ya empezaron a llegar las formaciones que van a prestar servicio a Rosario y a Mar del Plata. En este caso son 220 coches y 22 locomotoras. Hemos ya recibido los coches que van a prestar servicio a la línea San Martín. Hemos recibido un total de 160 coches, 60 coches y 24 locomotoras. Esos coches y esas locomotoras, como los habíamos prometido, la próxima semana, la primera semana de junio, van a empezar a prestar servicio en el ramal Retiro Tigre en la línea Mitre. 4 formaciones para que en las horas pico podamos prestar un mejor servicio. Ya que el servicio sigue siendo muy malo porque precisamente tenemos dificultades en relación al número de formaciones que deberíamos tener para tener una mejor frecuencia y menos amontonamiento. Usted sabe que hemos creado una empresa del Estado que ha recuperado para sí la administración del Belgrano Cargas. Nosotros creemos que el Estado maneje esta red ferroviaria que pasa por 13 provincias. Es estratégico porque tiene que ver con bajar los costos de la logística a los productos que se producen en la Argentina. Tan importante hoy para competir en el mundo. Y estamos evaluando la posibilidad de, con respecto a la empresa LL que tiene concesionada parte de la red ferroviaria de carga, tomar alguna decisión en los próximos días. Gracias.